Bueno, acabamos de entrar por Nospotendra. Entonces este pozo arriba es el último pozo de la travesía, si vienes de ballena. Nosotros nos vamos por ahí, por el agujero más pequeño que hemos encontrado. ¿Dónde se está metiendo? Está acá, para irnos hacia el norte. Al norte. Vámonos. Lo siguiente. Es como una iguana, no tiene cresta y todo. Ahí estamos viendo a Pepe en las fauces del dragón. Este es el dragón. Luego en las galerías de entrada son estas. Hasta que llegas al dragón. Si es el dragón, vienes hasta aquí. Por aquí se va, encuentras las galerías gordas. Así que ahora estamos... ¡Ah! Gracias. 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 Hemos bajado el cojo de 30, ya estamos a nivel del río y estamos poniéndonos los neofrenos. Hemos bajado el cojo de 30, ya estamos poniéndonos los neofrenos. Hemos bajado el cojo de 30, ya estamos poniéndonos los neofrenos. Hemos bajado el cojo de 30, ya estamos poniéndonos los neofrenos. Hemos bajado el cojo de 30, ya estamos poniéndonos los neofrenos. Hemos bajado el cojo de 30 y luego la espalda izquierda. Hemos bajado el cojo de 30 y luego la espalda izquierda. Hemos bajado el cojo de 30 y luego la espalda izquierda. Hemos bajado el cojo de 30 y luego la espalda izquierda.